En este video haremos un contesta o te la comes A cada concursante nos harán preguntas muy difíciles de contestar Dos personas que te caigan mal de ticto No me gusta colaborar con alguien Si decidimos no contestar la pregunta Tendremos que comer la comida asquerosa que hay enfrente O depilarse una parte del cuerpo Tú eliges pero ninguna es bonita Me acabo de hacer una prueba de embarazo y salió pues con dos rayas Borrar a Deco de tu vida o borrar tus redes sociales para siempre ¡Toma! ¡Qué pedo a la silla! Como pueden ver tengo aquí todo listo para un contesto o te la comes Que iba a grabar con Deco y Dome pero me dejaron plantado Pues ahora vamos a hacer un pregunta y respuesta nada más nosotros Y pues sí, vamos ¡A la madre! ¡Ey, qué pedo! ¡El ECO! ¡Ey, la Dome, qué abrió, qué abrió, qué abrió! Salieron del closet, vengan para acá Bienvenidos a un contesto o te la comes Siéntense en casa Ellos pensaban que íbamos a grabar tiktoks ¡Ay, sí, mamá! ¡No, güey! Enfrente de ustedes tienen una serie de comidas muy asquerosas Y tienen dos opciones O contestar la pregunta que les vamos a hacer O comer si no quieren responder la pregunta O si les da mucho asco lo que tienen enfrente Siempre está la opción de depilarse ¡El ano! ¡Así es! ¡Dejan sus likes aquí abajo para depilarle el ECO! ¡No se deja! ¡El Grandamá! ¡Corte, corte! Cucharada de mayonesa con premios para perro ¡Pescaditos empanizados en comida de perro! ¡Para, por favor! ¡Sí! Tenemos agua de jamón con frijoles en bola Este para mí es el más asqueroso ¿Qué se me gusta? Agua ¡Espera, compadre! ¡Espera! ¡No mames! Se le pararon los pelillos de todos lados Tenemos un shot de jugo de pepinillos Y un chile serrano Cereal de croquetos de perro ¡Un pepinazo! Me llegaron por fuentes La fuente Que le cae el pepino al ECO Un té japonés que probamos en el video pasado Flashback Que sabe horrible Con un huevo estrellado adentro La cebolla tiene la salsa más picosa Del ramen más picoso del mundo No olviden darle like a este video Suscribirse al canal Y apretarle los pezones al ECO ¡Dos, tres! ¿Cuál le ponemos, Domi? Le falta la cebolla La cebollita ¿Te gusta la salchicha? Sí Hablando de salchicha ¿Quién te caga de TikTok? No, pero no quiero decir el nombre O sea Entonces come ¿Ya? ¿Ya tan rápido? Pero es el más fuerte de todos Eso es muy picante ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ey, bote, bote! ¡Ey, bote, bote! ¡Bote, bote! ¡A mí me caí! ¡Dale! ¡Ay, cabrón, me caí al dedo! ¡A mí, pero qué asco! ¡Eh, chiquito! Me da más asco contestar esa pregunta ¡Oh! Bien digido Ey, aplausos Sí, ahorita unos besillos Juepe Pinillo Con Chile Serrano Siguiente pregunta ¿Quién te cae mejor? ¿Edwin Mendoza O Big Rick el Hermoso? O sea, yo Me respondo Te lo respondo ¿Qué fue este? Tengo mis motivos Sí, sí, obvio Yo digo que Big Rick Me cae mejor Porque Sigue, sigue, por favor Porque Edwin siempre dice Que para juntarnos Y nunca llega ¡Joder! Es verdad Es bien, deja morir Gracias Yo ya sabía que ibas a responder eso Si no, iba a acabar el video ahí Muy bien Bien respondido Me encantó esa respuesta Hijo de perra Pongámosle ahora sí Té japonés Con un huevillo ¡Es hora de los negocios! Susica de Sharta en México Por favor Gracias Me lo robé de Sara Ahorita se lo regreso ¿Qué tan cero está tu TikTok? Hacemos 10 swipes en tu TikTok Si sale una lobú Tú comes lo que tienes aquí Y si no sale Yo me lo como Te lo vas a comer ¿Tan seguro estás, perro? Atrapada Ay Puta, ya la cagué, ¿verdad? Veamos Hasta estoy temblando La referencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 7, 8, 9, 9 Ya me chingué ¡No! Bueno, pero vamos a 20 entonces Muy bien Pero revuélvele Se me olvidó que yo también me tenía que tomar esta mierda Sí, no sé por qué elegiste ese Bronca, 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 bronca Se me cayó un huevo Te voy a dar el shot en la cáscara Es una puntuera ¿Qué le ponemos a Brona? Este El agüita de jamón con frijoles en balls Graba un TikTok Diciendo lo que nosotros digamos O come Te recuerdo que los que vamos a decir Que tienes que hacer Somos Domi y yo Pues sí, yo lo hago ¿Sí? Fija Acáptate los oídos De que no puedes escuchar esto Y la música Sí ¿Estás escuchando música? No, pero eso está diciendo ¿Un baile? Genial, genial Sobre Mira, le gustas muy mucho Ok Vas a bailar Ya sabes, el TikTok se baila Una canción de un artista Que de hecho lo mencionaste hace rato Es gracioso Un TikTok se baila una canción de él La música Ok, chicas Empezamos Eso cuenta, eso cuenta Dicto, grabado Dome, te toca preguntarle tú a Deco Vamos a ponerle El pepinazo Que empiece duro contigo Sí Dos cosas que te cagan de mí ¡Toma! Tan fácil es la pregunta ¿Por qué te reyes? Dome, come el pepino O te comes el pepino O te depilas El anaquil Me depilo ¿La pierna? La axila ¿Estás seguro, cabrón? Sí, 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 caliéntalo Hubo un cambio de planes Se va a depilar el pechambre ¿Y dónde se lo pega? Y yo le sobo Una, dos, tres ¡No, me se partió, güey! Muy bien, güey Ay, pero quedó bien bonito ¡Qué bonito! Vendemos pelos cúbicos de Deco En eBay Doscientos pesos el gramo ¡Amo, ñoos! Pongámosle la cucharadita de mayonesa con croquetas Venga ¿Con quién prefieres ir a un viaje todo pagado? ¿Con Ricky y Nani o Ama y Filiz? ¡Toma, güey! Pues con Ricky y Nani tengo más confianza Buena respuesta La picha Ama y Filiz Yo veo a esta muy triste y solo ¿De qué es esa leche? De la que te gusta Rankea de mejor a peor Novit, Edwin, Juan o Ricky ¿Vas a contestar, cabrón? ¿Está bien, dale? Hace calor aquí ¿Qué? ¡Se está compiando, güey! ¡Se está compiando mi novia, pinche apolo! Trame una cuchara ¿Neta? ¡Wow! Ni siquiera traje porque no pensé que comerían, güey ¡Ey, ey, ey! ¡Bien! ¡Compis! ¡Oh, no! ¡Vaya rechazada el bote! ¿Qué se lo pasó? No, mamá ¡Te la tragaste, caco! ¿Te gustó? Sí ¿Te gusta la leche, entonces? ¿Qué pedo? A ver si comes esta, ¿eh? Ponte audífonos a todo volumen Y márcale a tu mamá O come lo que tienes enfrente La mamá de Eko no le contestó Ahora le va a marcar a la abuela ¡Toma la taza, mamá! ¿Aló? ¡Hola, abuelita! ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? ¡Estás perdido bien! ¿Y tú, hijo? Estoy triste ¿Por qué, amor? Es que ayer me emborraché ¿Qué te pasó? ¿Dónde me terminó? ¿Cómo así? Porque está embarazada ¿Por eso me terminó? Y andaba vomitando todos estos días Ahí está ¿Qué pasa, abuelita? ¡No, yo sé que es pura mentira! ¡Qué grande! ¡Ire, ir, ir! ¡No, no! Te dan un abrazo Unas pruebas de pescadito empanizado, ¿eh? Come lo que tienes enfrente O depílate Me depilo otra vez ¿Qué? El cacuaje de las nalgas de Dome Ay, sí, se lo depilé porque mis nalgas tienen pelos Ey, ey, ¿por qué le sobra? No, 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 la estoy pegando No, mi amor, no, mi amor ¡Una, dos, tres! ¡Uy, qué limpio! Pelos de las nalgas de Dome 200 pesos el gramo Deco, ¿es tú la de venganza, güey? Dos ¡Uh! Dale vueltita para que se vayan verga, güey, a ver ¡Petejo, petejo, petejo! ¡Petejo, petejo, petejo, no! Valió verga Valió verga No, no, no A ver, puta, puta Puta madre Ay, dale que se fuera pepinillo Raza, se cancela el video Muchas gracias por ver este video Suscríbanse al canal Dejen su like Que el Deco ya jodió todo, güey Volvemos ahorita después de comercial Cinco minutos después Vamos a girarlo un poco más tranquilo, ¿sí? Le ponemos pescaditos empanizados Y la pregunta es Dome, ¿has hablado mal de mí o de Nani? Y si sí, ¿qué dijiste? ¡Toma! No es como que Nani y yo estemos aquí No, no he hablado mal de ustedes Aún ¿Qué? Esa es respuesta válida Yo me he hablado mal de ellos Sé que me dice que... No, no, no ¿La cebolla? Sí, felicidades por el anillo Aplausos, aplausos Bueno, ¿qué prefieres? ¿Borrar el eco de tu vida? ¿O borrar tus redes sociales para siempre? Y yo me voy de aquí a la chingada ¿Por qué? ¿Por qué? Mándeme mail Sí, cierto Mail podría ser Evadió la cebollita Pero evadirá Los impuestos El cereal, el cereal es pedo Tome Has ido a varios premios A las Kichuiza Whites A los Helios ¿Pero quién de ahí? No te cayó bien Sí, todos Pero... ¡Una ceja! Vale ¡A la madre! ¿Se lo tragaste también? Se lo tragó, se lo tragó ¡A ver! Sí lo tiene, güey Ok, oficialmente adecuadamente Me gusta la comida de perro Ahorita les dejo que tienen un topper Para que se lo lleven Porque les gusta un vergo El chile Puse el agüita de jamón Negocio Tienes dos opciones No veas No veas Tramposa Márcale a tu mamá Diciendo que chocaste No Márcale a tu hermano Diciendo que estás embarazada Debarco mi hermano Bueno Hola No sabía quién llamarle Y te llamé a ti Es que no sé quién decirle ¿Qué pasó, mi? Me acabo de hacer una prueba de embarazo ¿Y luego? Y salió, pues Con dos rayas ¿En serio? Sí, no sé qué hacer ¡Órale! ¿Y con quién estás? ¿Estás sola? Espérame, espérame, espérame Te llamo Sí ¡Ay! ¡Qué pinche tensión, cabrón! No mames, güey Estoy sudando, pendejo No mames ¡Qué asco! ¡Qué mierda! El té con huevillo Con la gente Que has colaborado Está llamando mi hermano No mames Sí se la creyó Estás en un video, güey Perdón, es mi culpa Me siento gente Perdón, güey Te mando un beso Bye Yo también, güey Bye Aplausos por la actuación De donde un Oscar Aquí hay un Oscar Con la gente Que has colaborado ¿Cuál fue la que menos te gustó? ¿Música de tensión? No tengo idea, güey La morgina O sea, obviamente No me gusta colaborar con alguien Pero... ¡Uy! ¡Pendejo, pendejo! No, no, me voy a omitar Pendejo, pendejo Ayúdenme De coger a Mela ¡No, pendejo, no! ¡Pendejo! ¡Uy! Es igual que ama ¿Qué pedo? Tiene Scooby Tora de la venganza Spanky La cebollita Nombra a dos personas Que te caigan mal De TikTok Ricky Limón Y Dania Redondo No, no Pega, no sé Toma, chica, la cebolla No, pendejo esto Dome, te quiero ayudar Pero no tiene ni un pinche pelo Aquí atrás no me hacen clase No puede ser, güey Ahí, ya con eso No, está bien ahí ¡Verdad! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, se ve lindo! ¡Oh, sí se ve, güey! Mira, ya van tres Bienvenidos a la Spank A ver, Dania Redondo ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Chile ¿Quién crees que ganaría en una pelea de voto? Ricky, o yo ¡Tunca! ¿Seguro, perro? Nos vamos a dar No ¿Ya, pero es para el chancote? Deja de rompearte mi novia, perro Pongámosle Las croquetas La cuchara de mayonesa Con croquetas Rankea De mejor a peor Mont, Dani, Ari y Ama ¡Toma! Toma la casa, mamá Una de estas Me da un chingo de asco la mayonesa, güey No mames No mames, se la metió toda la boca No mames, porque ¡Está rico! ¡Ya estás favoreando! ¡Tome! No te creas que te voy No es cierto No es cierto Me están madriendo Me están haciendo quitar como un pendejo ¿No quieres vomitar? No, güey ¿Qué pedo? Pero no llores, güey No, es que soy un pinche fracaso Mayor cantidad de dinero Que has gastado en una sola noche Lo voy a decir Entiéndame que no me voy a comer un pescado ¿Lo puedo decir en pesos colombianos? ¿Pueden también? Esos colombianos ¡Válido! Aplausos Ya me toca A huevo, güey Ponte en medio Tres ¡Chinga! Primera pregunta De todos los invitados que has tenido en Contesta o te la comes ¿Quién fue el que menos te agradó? Ramón Flores Ama Dani El Mariana Rayvers Dafne Con nosotros Dijeron Dani, ¿verdad? Dani me caga No hay manera en el pinche mundo que conteste eso No puedo Ah, qué pendejo, me puedo pilar No, no, la chichi Es que me gusta ¿Qué? ¿Un jamoncito, güey? ¿Cuál es eso? Un jamoncito y un traguito No Solo me metes, mi amor Tienes que morder al menos la mitad ¿Quién te cae mejor? ¿Dome o yo? No Por favor, no Te conozco más a ti Ah, entonces Dome Voy a tener que decir que eco porque lo llevo solo haciendo más tiempo y nos enseñamos los pezones y todo es bien bonito, no es mentira Te caes mal No, a mí me vale verla El pescado ese Depílate el ombligo o comete ¿Qué? Bueno, ahorita volvemos Vamos a ver un comercial Cinco minutos después O come toda la comida que hay en la mesa No mames, no mames, te ayúdame el peludo, pendejo Pégalo bien Espera, espera, espera Hazlo pánico Hazlo bien, por favor Cuenta, cuenta, cuenta Cuatro, tres Eh, pero me quedó bien feo Me lo dejaste a la verga, mierda Me lo dejaste muy bien, Neku, gracioso ¿Qué dice Nani? La mayonesa Ay, mi amor ¿En qué pinche lado estás? Márcale a tu mamá un autífono expuesto O come Va Pero tu mamá ya vas a ver qué estás haciendo Mejora a mi mamá Que perseguirías Bueno Hola Estoy tomando Y Nani me está ahorcando Espera Nani me está dando nalgaz Me estoy ahogando El agua de jamón Me gusta mucho a mí, eh Tía, te quiero mucho Pero los pies me apestan Mi ex ¿Eh? ¿Qué está pasando? Terminé con Nani No, hombre ¿Qué está pasando? Ya corté con ella ¿Con Tomás? Diki ¡Wow! ¡Mándeme! ¿What? Daniela, ¿está ahí contigo? No estoy vivo ¿No vas a estar? Nadando ¿En popó? Ya, ya, ya Tía, tía, tía Tía, estaba marcándote con audífonos Es para un video Me imaginé Aquí estoy yo, madre, hola No mames ¿Quién te caga de TikTok o de YouTube? No me sé el nombre de la persona Pero es un güey de TikTok En cada video Saca humo Y luego hace cualquier mamada Y me zurra Y de pasada ¿What? Está rico El rico ¡Wow! ¡Nani está bueno! Está bueno ¡Hue! Ya te vamos a hacer un descubrimiento ¿Qué prefieres? ¿Que Deco te dé un dedazo en la nuca? ¿O que Domi te dé un dedazo en la nuca? No mames ¿Dé? ¿Hala así? Tengo mano de viejita Igual que Nani ¿Hala así a tu mano? Sí, está igual Los dos me vale ver ¡Espera, espera! ¡Ya ganó, por favor! ¡Ya ganó, ya ganó! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡Le cagué la suña! ¿Está confiando en mí? ¡Ay, vi blanco! Sube, güey Una historia Haciendo lo que nosotros digamos O come Nada más que no me borren la cuenta Y ya ¿Qué ya? ¿Qué tal historia? No, güey Güey, siempre peleas con Dani Pero esta vez Pasaron otro límite Y fue a golpes ¡No mames! ¡No, espérate, güey! O sea, estás arrepentido Porque, o sea, Le dejaste con moretones ¿Qué? ¿Le quieres pedir una disculpa? No, no Si tengo que comer Se pasa ¿Quieres que me cancha? ¡Ese fue el plan, ¿verdad? ¡Oh, exacto! ¿Borrar tus redes sociales O a Dani de tu vida? Si no contestas Le damos un latigazo ¡Eso ya es bully! ¡No mames! ¿Qué quieres? ¿Que me dé una dulcera? Hacer videos Sé lo que siempre he soñado Pero Dani es la mujer Que siempre he soñado ¡Ay! ¡Sí! 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 Diversión y por qué la última pregunta Denme el ligazo de la muerte ¡Rasilla! Ese fue el video Espero que les haya gustado Este Contesta te la comes Gracias a Echo Gracias a Dome Por caerle como invitados Fueron invitados Les dejo las redes de Echo Aquí abajo Nuevo álbum pronto Aquí están las redes de Dome Los quiero muchísimo Aquí les dejo los míos Gracias porque ya somos 800 mil suscriptores ¡Ay! ¡Idiota! ¡No! 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 Gracias por tanto suscriptores Dime por tanto amor Comenten aquí abajo Que quieren ver De invitados Los quiero un chingazo Peace The fuck Out Shit